Hola, bienvenidos hoy vamos a lanzar los puntos clave del capítulo 2525 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. El pánico se apodera de Ciriaco ante las amenazas de Geros para que participe en el atraco. El joven Gómez atraviesa una situación muy delicada y se encuentra con Andrea, que sigue sin dar una respuesta a Alberto y decide sincerarse con Ciriaco sobre sus sentimientos. Ante la situación, la pareja planea fugarse para vivir su amor en libertad. Entre tanto, Manolita y Nieves, ajenas a los planes de sus hijos, por fin encuentran uvas, pero no se ponen de acuerdo con el precio. Por otro lado, Quintero pide a María que investigue a Sancho, descubriendo que vive rodeado de todo tipo de lujos. Pero cuando Sancho se entera, no duda en amenazar a Justo. En paralelo, Jorge vuelve a verse con Cecilia, que le habla sobre el niño. El joven detective está muy ilusionado con la idea de ser padre, pero las dudas también le invaden, no sabe cómo actuar ante la situación. A su vez, María está convencida de que le están mintiendo. Quien también está entusiasmado es Lorenzo tras consumar confito, pero este empieza a mostrarse evasivo, ¿por qué? Finalmente, Úrsula decide quedarse en Madrid hasta después de las fiestas para organizar los preparativos de la boda.